Soy Javiera Valenzuela, soy actualmente Product Owner Regional en Sencosud. Sencosud es un retail multiformato en el que puedes encontrar tiendas por departamento, supermercados y mejoramiento del hogar, con presencia en cinco países, en Chile, Brasil, Colombia, Perú y Argentina. La misión de Sencosud hoy día es entregar a los clientes una experiencia memorable. La personalización cada día va tomando mucha más relevancia, tenemos distintos tipos de usuarios, por lo tanto, es clave que contemos con un servicio, un motor de recomendaciones que se adapte a las necesidades que hay hoy día en el mercado, a las necesidades del cliente para, obviamente, facilitar y mejorar los resultados, que es lo que estamos buscando. Nos dimos cuenta que el servicio de Amazon Personalize, de AWS, tenía mayor libertad en términos de datos, podía ser mucho más customizable. Hoy día nos encontramos con soluciones que, si bien son muy buenas, se hace necesario contar con algo más customizado que permita avanzar de manera más rápida. La capacidad de poder adaptar una solución a múltiples tipos de negocios con distintos objetivos y a una velocidad importante. En algunos de los negocios nos dimos cuenta que el ticket promedio y el precio promedio se había impactado en un casi 26%, en el supermercado principalmente. También observamos que si comparábamos el CTR que teníamos cuando usábamos soluciones manuales, con Amazon Personalize llegamos a un aumento del 600% y ya en términos de ROI, de retorno de la inversión, llegamos a un 400%. No es necesario crear una gran infraestructura, sino que en un par de semanas se puede armar una solución pequeña y después escalar a algo mucho mayor, por lo tanto, permite generar resultados inmediatos. Hoy día estamos trabajando con Colombia, con Argentina y Perú, estamos recién partiendo. La idea también es poder avanzar con Brasil dentro de los próximos meses, pero todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho que estandarizar y obviamente la idea es poder llegar a los mismos niveles y a los mismos resultados de satisfacción que tuvimos en Chile. Para nosotros es muy importante hoy día contar con herramientas que de alguna manera mejoren significativamente la vida de los usuarios. No solamente vender, sino que preocuparnos de que la experiencia, el tiempo que pase en el sitio sea un tiempo de calidad y pueda encontrar rápido lo que esté buscando y que al final eso tenga un impacto directo en su vida personal.